La primera temporada de Rojo está a días de llegar a su fin, por eso te recordamos las mejores presentaciones de los semifinalistas, para que elijas tu favorita. La cantante se presentó en más de una decena de ocasiones en el escenario de Rojo para llegar hasta las instancias finales. ¿Cuál fue la presentación de Millaray Mandió la que más te gustó? Relacionados Ranking Rojo, elige tu presentación favorita de Nicole Hernández Ranking Rojo, elige tu presentación favorita de Jaime Espinoza Ranking Rojo, elige tu presentación favorita de Hernán Arzil.